Todos los alcaldes de acuerdo, incluso ha habido alcaldes que han propuesto el que el día 10 de septiembre, que es cuando está previsto abordar este tema en el Pleno del Congreso, vayamos a Madrid a, de manera presencial, significar este rechazo. Efectivamente, siempre lo digo, estamos viendo cómo la Unión Europea da dinero a España, al Gobierno de España. El Gobierno de España da dinero a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos no se les da dinero. Cuando han pensado en una cantidad que son la de 5.000 millones de euros, no era para todos los ayuntamientos, porque los que no tienen superávit se quedan fuera, y además era después de que nos hayan retenido todos nuestros ahorros. Con lo cual, esos 5.000 millones de euros tenían trampa y ahora lo que queremos es que estén totalmente libres, que sea un reparto de dinero para todas las entidades locales.